Un cordial saludo a todos nuestros queridos visitantes y suscriptores que fielmente siguen este canal Documentales Universales Sin Límites En esta entrega nos complace en presentar Conoce el remedio de la abuela para acabar con virus y bacterias Si te interesan los temas de salud, remedios naturales y consejos Dale me gusta a este video, suscríbete a tu canal y activa la campanita de notificaciones Para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video en tu canal Documentales Universales Sin Límites El remedio que queremos compartir contigo en esta oportunidad Además de ayudarte a aumentar tus defensas Fortaleciendo tu sistema inmunitario También te ayudará a controlar el asma, la bronquitis, la tos y las alergias Su fórmula contribuye enormemente a desintoxicar los pulmones Adicionalmente, mejorará las defensas de quien lo consuma Combatiendo de igual forma los virus y bacterias que están azotando el mundo de hoy No te muevas de tu canal Y mira este video completo hasta el final Porque es bien importante que conozca esta valiosa información A su vez, te invitamos a compartirla con todos tus amigos y familiares Para que ellos también se enteren Este interesante jarabe de origen completamente natural Combina las propiedades de alimentos que son muy eficaces Para fortalecer tu sistema inmune Por eso, no es extraño que durante muchos años Haya sido la solución perfecta para los síntomas de las enfermedades pulmonares Para aprovechar de inmediato los beneficios de este maravilloso jarabe Estos son los ingredientes que vas a necesitar Ingredientes Dos limones medianos Un litro de agua Una cucharada de miel Medio kilo de cebolla moradas Preparación Para empezar Incorpore el agua En un recipiente Y deja hervir a fuego medio Añade la cebolla Previamente picada en rodajas Exprime los limones Añade a la preparación la miel cruda Y el jugo de limón Remueve bien Todo Hasta que quede completamente integrado Por último Tapa la preparación y déjala reposar toda la noche A la mañana siguiente Cuélala y envázala en un frasco de vidrio con tapa Modo de consumo Ingiere una cuchara de este remedio Antes de cada comida principal Repite su consumo Todos los días Hasta que notes una mejoría en los síntomas Los niños también pueden tomar el preparado Pero en dosis de una cucharadita al día Para el alivio de la gripe Los resfriados y la tos Lo puedes agregar en una taza de agua caliente Con la ayuda de este jarabe Tu salud respiratoria estará de maravilla Prepara este increíble remedio Y tómalo constantemente Y me lo vas a agradecer Con esta infusión Combatirás de manera espectacular El asma y otros males del sistema respiratorio De igual manera Te ayudará a aliviar los dolores Y otras molestias Que acompañan la gripe Y otras enfermedades Empieza a tomarlo cuanto antes Y no te arrepentirás De los resultados obtenidos Dime en los comentarios De donde nos visitas Y si conoces algún otro remedio Para el asma U otra enfermedad respiratoria No te olvides presionar el botón de me gusta Y compartir este video con otros Y si eres parte de esta hermosa comunidad Te doy las gracias Envíanos un emoji De una sonrisa Yo te enviaré un corazón Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo video